Es un trabajo que se vino haciendo hace una semana atrás, donde se notificó a los vendedores de que, como la tallidad de ellos es de reventa, tienen que trabajar como venta ambulante, no con puestos fijos que este lugar está destinado solo para productores. Y se les pidió, bueno, ellos nos pidieron un tiempo para poder retirar la mercadería y se les dio. Hoy cumplíamos el tiempo, venimos a ver y han cumplido. Contentamos de que retiraron toda la mercadería, no están trabajando la venta, así que esa es la parte nuestra. Los veíamos conversando con ellos, ¿se puede saber si han puesto algún tipo de resistencia? No, 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 no porque se les dio copia de lo que es la ordenanza. En lo que hace a la venta lo entienden, ellos trabajan reventa nada más, pero sí resistencia al hecho de que hay un grupo familiar que se va a quedar acá instalado. No van a trabajar, pero van a tratar de ver al Ejecutivo o a los concejales para tener una charla con eso. En su momento le plantearon una reubicación para que ellos puedan continuar con su trabajo. ¿Qué hay con respecto a eso? Sí, en lo que hace a esta actividad de reventa, ellos a nosotros nos habían comentado, por eso nosotros les sugeríamos que lo hablen con el Ejecutivo, que es quienes les pueden dar la solución o la respuesta. En lo que hace a las ordenanzas que tenemos, la reventa tiene que ser trabajada circulando en la ciudad. Este espacio está por ordenanza, pero para productores, así que reubicarlo sería reubicar la feria. Y ellos al no ser productores estaríamos en la misma, no podían estar en el lugar. ¿La feria de Sausal Bonito va a permanecer trabajando los días viernes en el mismo lugar? Ellos, por convenio que tienen, si están trabajando acá en la... Se les pidió el convenio actualizado, así que si vienen con el convenio actualizado, por ahora serían los únicos productores que estarían trabajando en este espacio. Pero, por eso, hay que ver si el Ejecutivo determina directamente que no trabaje nadie, le avisaremos. ¿Van a actuar de esta misma manera en algún otro sector de la ciudad? No, no, porque solamente está concentrada acá esta actividad.